Yo yo, el Brae, Golden Producciones 2013, KWS controla KWS quemando los blones, Golden Producciones tumbando cabrones Seguimos siendo los mejores de la zona, KWS controla KWS quemando los blones, Golden Producciones tumbando cabrones Seguimos siendo los mejores de la zona KWS controla Porque nosotros no hablamos, actuamos, mira como los ojos te sacamos Pues en la calle nosotros andamos bien marihuanos En la zona KWS controla Usted si me ve, no me diga ni hola, es mejor que corra Pues no habrá quien lo socorra, mira tráigame a su banda y verá Como la KWS no da paso para atrás Pues jamás de ustedes nos vamos a dejar Vamos a dominar por completo el Dorado Así que, mágase para un lado Que lo de usted ya es pasado Así que, qué pasará la nueva escuela Porque nosotros en esto si dejamos secuela Pues a mi calle no se atreva a pasar Pues en la zona criminal, al puro vato original Que te va a tumbar y a tu casa en ambulancia Te mandará, te mandará Te mandará, te mandará, te mandará, te mandará Que es lo que pasa, que, que, que el tiempo pasa Y nadie lo para, sigo bien loco Viviendo entre viajes, viajes salvajes De varios tipos son frases que no están a mi alcance Yo si soy real, y aquí el maníaco carnal De la zona criminal, con letras certeras Que, entretene a mi estilo, a mi estilo, a mi manera Tu pagos tumbando, si que sigo Más tranquilo, yo no discurto A mi no me gusta, darle de vueltas al asunto Yo no hago conciencia, por mi presencia y mi ciencia lo demuestro El rey Ernesto, el maestro KWS se manifiesta Y de fiesta en fiesta, los demonios no paran Tu sabes aquí Chucky, quien controla por toda la cuadra Con el braje del poli seguimos activos más vivos que nunca 2013 dándoles por detrás en Anuka Desde chiquillos, lo hemos sabido, yo lo he vivido Es el estilo lo que corre por acá, por estas calles del poblado Desde San José Chucky viene con alto mando Y en el dorado el compabra ya está bien paradote Saca la canala pa' poncharme un cigarrote Lantando una nueva era, yo miro como se esmeran Todos esos pinche chavos por aventar esa mierda Dicen que saben de rap, pero solo piden guerra Es por eso quiero yo que tú me escuches con plenas entieras Como estas pinches frases pegan tumba ni eleva Como te van quitando ganas de tirar tu mierda Como te traban la lengua y el fan de medio cerebra Porque aquí estamos, otra vez al mando Siempre ganando, triunfando y rimando Arriba de la tarima llega el poli improvisando Rima el tirador y siempre llega el azotando Para todos los dementes llega el devorador de mentes Aquí lo tienes presente porque sabes que indecente Arriba de la tarima es el que pone el ambiente Ahí van estas pinches rimas, no es para la gente fina Es para todos los locos que se dicen que nos tiran No han probado mota fina, ni nada de lo que alucinas Solo pinche nicotina y es por eso que los putos alucinan que nos tiran Porque sabes tu muchacho, pa mi tu eres un chamaco Y novato y abre paso y checa el dato Cuando llegue usted a este barrio usted nunca llegue tirando Ni ladrando, ni aullando Como dos o tres perros que se la pasan ladrando Mejor deberías de ver el estilito que yo traigo Porque cuando yo llegue a este barrio no llegue de contrabando Yo llegue triunfando a la edad de tres o cuatro años Así que respeto que yo traigo, yo ya lo traigo ya que años Años son los que te hacen falta para compararte con el poli de la banda Así que mira menso, no vengas tirando eso Con tu lírica prohibida, pa mi no vale este esfuerzo ¿Quieres venir? Ya no moleste que esta tieso Y si voy a mierda no es porque su reto ya este abierto Sino porque detento la mierda a mas de quinientos metros Así que esto sigue, que esto no pare, que valga madre Vámonos rimando con los pinches, los colchones del poblado y de la calle Pino Suárez Si no llegas con finanza es mejor que ni te pares Pues si te topas en tus copas te quieren dar en la madre Mira como da la cara, este no anda con mamadas Se la pasa caminando con su barrio Siempre al mando organizando las paris pa' que se fieste la banda Desde el instante la cagua y sacame una canala Pa' poncharme un pinche toque de la cusola morada Yo, yo, el brae, el chuki, el poli, el chimal y el panuco